Bien, Lagarto, muchísimas gracias en el marco de esta lucha de la Marcha Federal por Pan y Trabajo que ya tiene todas las columnas congregadas en Buenos Aires para el acto que en minutos nada más se va a realizar allí en Capital Federal. Distintos destacamentos públicos nacionales están reclamando, como es el caso del ANSES. Estamos viendo en este momento que han cortado los trabajadores de ATE la calle. María Eugenia, muchísimas gracias por recibirnos. ¿Cuál es el mensaje y cuál es el reclamo de ustedes? Bueno, rechazamos sobre todo la propuesta del Estado empleador para todo el sector público nacional de pagar el 12% en tres cuotas y a otro grupo entregarle solamente una cifra en cuota de 4.000 pesos. Por eso hoy es la jornada de lucha porque el aumento salarial debe estar acorde a la inflación y no sujeto a las pautas que el FMI nos está imponiendo como pueblo. ¿Cómo va a ser la tensión del ANSES en minutos? ¿Nada más se corta? Totalmente, en minutos vamos a desarrollar la asamblea adentro, por lo tanto todos los ciudadanos que han concurrido a nuestras oficinas van a estar sin atender hasta tanto. Nosotros manifestemos y debemos de conocer a la ciudadanía cuál es el reclamo. Muchísimas gracias María Eugenia. Distintas organizaciones aquí están frente al ANSES también, además de la CTA. El APOPS también está ubicado aquí realizando este corte, reiteramos, corte aquí en la calle, corte de atención en minutos, nada más en el ANSES del lagarto.